Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora si nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono You know, la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, salveando despacio